Siga, siga pasando. Siga, siga. ¡Este es el coluncio! ¡Venga, Alexandra! ¡Vamos, vamos! ¡Hora del paseo! ¡A pasear! ¡A... ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, to, lo, lo, to! ¡Toc! La desnutrición crónica infantil es uno de los mayores problemas de salud pública que tiene el Ecuador. Esta afecta al 27% de los niños y niñas menores de dos años. En la población indígena es aún más grave, el 40% de los niños y niñas indígenas tienen desnutrición crónica infantil. No hay trabajo, o sea, cualquiera para satisfacer la necesidad divástica necesitamos plata en primer lugar, entonces a base a eso. No hay trabajo, tal vez pasamos de esos niños, pasan desnutrición, bajo rendimiento de la educación. Y ahora vamos a empezar con esto de aquí, ¿a qué? Criando a positivos y rostros. Justamente, como que nos estuvieramos lanzando una pelotita, ¿ya? Sí puede ser el diablo.